que tal todos sean bienvenidos a villa park en birmingham inglaterra con la suerte de habernos encontrado hoy un día espectacular con un tiempo agradable para la práctica del fútbol tanta suerte el rato y nos encontramos algunos de los shelby con mario alberto kimpes que estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados veremos a estos dos equipos enfrentarse en la efe women's super league de inglaterra se enfrenta el aston villa contra el manchester united la verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así acá tienen las titulares del aston villa por lo que veo es un 4-3-3 no nada del otro mundo habrá goles este es el equipo que saltará la cancha para el manchester united el dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas esto genera mucha ilusión pushing the kind wouldres de arroierten��� enjoy the game golem 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 no hay nada más que decir por este partido solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos Sara Meylin bien, ahí la defensa se viene el saco de banda ahí nomás se cortó el ataque Ana Blondel Aston Villa perdió el balón Alicia Russo Valiosísimo el trabajo de esta jugadora Mayumi Pachico Turner Nobs Hay mucha chance se ve que esto termine bien Brillante El balón que se escapa hay tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área y ahí está y llegó el primero qué manera de arrancar Bueno señores acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada cabezazo impresionante entretenido hasta ahora uno a cero estamos Nikita Parrish y le pega con un tubo ahí está y miramos nomás ahí cerca de haber recibido el gol vienen y lo empatan otra vez ahora qué bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil errarlo y la pizarra por ahora uno a uno esto es fútbol así se mueve la pelota Calton Ana Blondel El Atún ataca rápido el Manchester United este es corner para el Manchester United corner que juega en corto y tenemos otro tiro de esquina el corner que llega al área Mayumi Pachico se pueden abrir posibilidades acá pero la defensa retoma la posición esta puede ser buena para la contra sensacional pase se está armando algo pueden generar peligro cerca del área busca encontrar la jugada que a lo mejor la arquera no estaba de la mejor manera como para cubrir el primer palo es verdad pero también hay que felicitar a la jugadora que salió mucha astucia para meter la dos de la punta así están las cosas señoras y señores dos a uno yo creo que están a unos cuatro o cinco toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival le peguen un pata casi marito y Fernando que cree que te diga la dejó pasar habrá que esperar la próxima insinuaba mejores cosas esto pero la pelota se va afuera clara intercepción fantástica manera de tapar el arco levanta bien la mocha controla la pelota y sigue calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa gol gol se empató todo y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este y esto se fue derechito al lateral pase bajo que falló por poco Daly lo hacemos oficial ya esto no es un partido de fútbol es un recital es un orquisto este equipo qué manera de definirle quedó fácil una masita Turner Kenza Daly Jordan Noves avanza este es el gol de la ventaja y está gol uno de más se pone arriba en el marcador y Fernando esta jugada normalmente tiene que terminar en goles la jugada preciosa y la definición exquisita 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más Ana Blondel Calton Katie Salem Alessia Russo avanza bien con la pelota pelota que va larga ahí saque de manos Toca bien la pelota este equipito esa fue buena ya lo vieron dos minutos más en el partido Jordan Noves Daly ahí les queda el número 5 ahí va a tener el empate se ha lucido con ese bloqueo han terminado ya los primeros 45 y las chicas de Astonville el vestuario y las chicas de Astonville ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento muy buena entrada la pelota al costado gran intercepción de la pelota excelente como tapa Nikita Parrish Alessia Russo se mueve bien en la pelota del Manchester United esto parece sigue fuera de juego Jordan Noves Daly Daly que buena pelota metieron el palo sorprende a todos y esto que termina en gol a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 que le peguen un grito que le peguen un grito y que la suelte sigue ganando terreno sigue ganando terreno con la pelota de aquí a que más 30 minutos le queda en el partido atento que buena pelota y quisieron pero al final no pudieron juegan el ataque las chicas y tienen chance el atún le ha quedado el esférico Mayumi Pacheco licencias que te permite el resultado tener la pelota en la mitad Daly muy buen balón a la espalda de la defensa que bien pareja una pelota complicadísima han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí lleva la chimbomba y se va el ataque quizás esto pueda terminar bien ¿será que se viene el gol ahora? ¿puede llegar el descuento? estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido se vendrán no uno sino dos cambios en este momento decide hacer el pase corto Letizier no tomó mucho trabajo en esa la guardameta Patten se le fue la pelota a la tombila Ana Blondel el atún sigue con la pelota sigue buscando bien bloqueado eso avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina puede llegar el descuento muy buena atajada Manchester United que prepara una modificación como en el hockey córner corto van a jugar de nuevo desde el córner mueve la pelota ahí nomás le tiene muy bien el avance Little John Natasha vamos a ver si a tombila puede aprovechar este tiro libre se ha decidido nomás por la advertencia verbal la referí y Gracias por ver el video ¿Vivien o le están sumando dos minutos al partido? ¿Puede llegar el descuento? ¡Gol! Pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor, Marito No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña Señores, estas jugadoras lo han dado todo el día de hoy Pero no fue su día El gol llegó un poquito tardío Y no sé, a lo mejor un milagro consigue que llegue el empate también 4 a 3, un solo gol de Di El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales No vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos Ha jugado muy bien, fueron superiores y llevan los tres puntos Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que Terminó muy apretado el partido Pero no fue así Pero no fue así Gracias por ver el video.